En 2022 se produjeron más de 100.000 millones de huevos de gallina solo en los Estados Unidos. Bastante excepcional, ¿no? Se puede decir que los huevos se han convertido en parte integrante de la vida cotidiana de la mayoría de nosotros. Sin embargo, hay algunos huevos que probablemente ni siquiera sabías que existían. Desde fascinantes esferitas hasta siniestros orbes e incluso una anidada que se asemeja a una especie de panal infernal. Echemos un vistazo a los huevos más singulares del mundo. Ah, y prepárate para algunos juegos de palabras con huevos, tantos como pueda. Huevos translúcidos Con sus cuerpos largos, delgados y viscosos, las cecilias parecen hermanas malignas de las serpientes. Sin embargo, resulta que en realidad estos tipos son anfibios sin extremidades. Una cosa que sí tienen en común con las serpientes son los distintivos huevos que producen. La mayoría de las cecilias son vivíparas, lo que significa que dan a luz crías vivas. Alrededor del 25% de las especies son ovíparas. O ponen huevos. Pero los huevos que ponen no se parecen a nada que hayas visto antes. Por mucho que parezcan cánicas extrañas, lo que estás viendo son los huevos de un chiquilidae, una especie de cecilia que se encuentra en la India. Se ponen sin una cáscara dura, con el embrión protegido por una membrana de huevo terciario. Un poco como las crías de rana. Después de dos o tres meses, aquí mamá termina de incubar su anidada y las crías salen del cascarón. Normalmente un evento así sería de alegría para las madres. Aunque no creo que se pueda decir lo mismo en el caso de las cecilias. La descendencia permanece cerca de la madre después de la eclosión. No por amor y cariño, sino para alimentarse de su carne. Por desgarrador que parezca este proceso, las células de la piel de la inquietante madre están llenas de grasas. Desarrolladas específicamente para ayudar a sus crías a crecer grandes y fuertes. En una especie, las crías de cecilia que se dieron un festín con su querida madre, aumentaron su masa en un 86% en solo 20 días. Sé que benefician a los bebés, pero hombre, esa práctica me pone la piel de gallina. Nidada colorida. Si tienes un poco de hambre, tal vez deberías saltarte estos próximos huevos. Porque si eres como yo, empezarás a desear comer dulces en el momento en que los veas. Los dinamúes son aves regordetas que viven en el suelo y se pueden encontrar en Centro y Suramérica. A diferencia de la mayoría de las aves que ponen huevos blancos o beige, el dinamú pone sus huevos en una maravillosa variedad de colores diferentes, que van del morado al rosa, del verde al azul y al marrón. M&M prohibidos. Si eso no fuera lo suficientemente genial, los huevos de dinamú también son iridicentes, lo que significa que cambian ligeramente de color, dependiendo del ángulo desde el que los mires. Está bien, se ven bonitos, pero uno pensaría que cualquier huevo tan fascinante está pidiendo a gritos a los depredadores que los elijan como comida. Afortunadamente, los merodeadores de huevos de dinamú como zorros, zorrillos y comadrejas tienden a cazar de noche. Por lo tanto, los lindos colores no son perjudiciales para sus posibilidades de supervivencia. Aún así, ¿por qué no simplemente poner algunos huevos sencillos y del viejo color beige? Bueno, los investigadores saben que las hembras de esta especie a menudo comparten sitios de huevos, por lo que el sitio de una anidada colorida y particularmente llamativa puede llevar a que más aves agreguen sus propios huevos a la pila. Con el tiempo, un macho incubará la populosa pila de huevos. Aunque la anidada pudiera ser atacada por depredadores, se cree que debido a que se incuban tantos huevos a la vez, los cazadores hambrientos duchan por devorar cada huevo en una anidada más grande, lo que significa que al menos algunos sobrevivirán. Bueno, eso les da menos posibilidades de ser víctima de un percance. Sin embargo, cuidar una anidada tan grande debe ser agotador. Pero ¿sabes qué requiere mucho menos esfuerzo? Presionar esos botones de me gusta y suscribirse que aparecen abajo. No te preocupes, no se romperán. ¿Todo listo? ¡Excelente! ¿Qué huevo tenemos a continuación? Mega hallazgo Con unos enormes 15 centímetros de largo y un peso de 1.4 kilos, el avestruz produce el huevo más grande de cualquier animal vivo. Suena impresionante, ¿verdad? Pero si crees que es súper grande, deleítate con el enorme huevo del pájaro elefante. Una criatura ahora extinta que una vez vagaba por las salvajes selvas de Madagascar. En total, sus huevos miden unos gigantescos 30 centímetros de largo y pesan la asombrosa cantidad de 8 kilos, lo que los hace dos veces más alto y seis veces más pesados que los huevos de avestruz. Su tamaño es tan increíble que en 2018, los curadores del Museo de Ciencias de Búfalo de New York descubrieron un verdadero huevo de ave elefante de 30 centímetros de largo que había sido etiquetado erróneamente como un modelo décadas antes. Ahora la pregunta es, ¿qué pudo haber acabado con estas bestiales aves y sus enormes huevos? Bueno, bastante predecible. La respuesta es los humanos. Las aves elefante fueron cazadas hasta su extinción alrededor del año 1200 después de Cristo. Y sus huevos resultaron ser una fuente de alimento particularmente preferible. ¿Quién puede culparlos? Quiero decir, ¿te imaginas el tamaño de esas tortillas? Sin embargo, el fenómeno que rodea a estos huevos no se limita a su tamaño. Se cree que pueden existir tan solo 25 huevos de ave elefante perfectamente conservados. Gracias a su rareza y su gran tamaño, estas cosas se venden por mucho dinero. En una subasta en Londres en 2013, un huevo de pájaro elefante se vendió por más de 100 mil dólares. Para tener una perspectiva, si quisieras ganar tanto dinero con huevos de gallina, tendrías que vender casi 300 mil de ellos. ¿Alguien más sintió repentinamente la necesidad de visitar las selvas de Madagascar? Extra pequeño. De lo masivo a lo minúsculo, saluda ahora al colibrí abeja, el ave viva más pequeña del mundo. Este pequeñito es tan diminuto que tiene aproximadamente el mismo tamaño que un abejorro, de ahí su nombre. Crecen hasta medir poco más de 5 centímetros de largo y pesa menos de 2.8 gramos. Con referencia, pesa como una moneda de 10 centavos. Pero si pensabas que los adultos eran pequeños, espera a ver sus huevos. Para empezar, su nido tiene aproximadamente solo 2.5 centímetros de ancho, mientras que el huevo en sí tiene un diámetro de solo 0.8 centímetros, lo que lo hace del mismo tamaño que un grano de café. Con un peso de solo 0.8 gramos, esta pequeña cosa pesa lo mismo que una sola pasa. Suena pequeño, ¿verdad? De hecho, los huevos de abeja colibrí son tan pequeños que se necesitarían unos 12.000 para llenar un solo huevo de pájaro elefante. Si se puede decir que estos son los huevos de ave más pequeños del planeta, y no, no es una exageración. Difícil de ver. Ahora bien, si pensabas que los huevos de abeja de colibrí eran pequeños, entonces prepárate, porque aún no has visto nada. En todos los océanos del mundo, los erizos de mar, un primo globular de concha dura y puntiagudo de la estrella de mar, se reproducen principalmente mediante un método conocido como desobe al azar. Esto implica la liberación separada de óvulos y espermatozoides en una columna de agua por parte de hembras y machos respectivamente, y la fertilización se produce externamente cuando el óvulo y el espermatozoide hacen contacto. Las hembras de erizos pueden liberar hasta 2 millones de huevos en el mar, cada una. Con tantos huevos, uno pensaría que los océanos estarían repletos de ellos, pero ese no es el caso. Verás, los huevos de erizo de mar son pequeños, tan pequeños que por sí solos, en sus primeras etapas, ni siquiera puedes verlos. Tomemos como ejemplo el erizo de mar rojo. Sus huevos tienen apenas 0.01 centímetros de diámetro. Aún más alucinantes son los huevos del erizo de mar púrpura, con un ancho de 0.008 centímetros. Son tan pequeños que el ojo humano no puede detectarlos. Podría haber cientos, miles e incluso millones de ellos solo en esta imagen. Solo para mostrar cuán absolutamente microscópicas son, el diámetro del huevo de erizo de mar púrpura es más de 100 veces más pequeño que el de una abeja colibrí. Vaya, esa es una tortilla realmente pequeña. Orbes de playa Los erizos de mar no son las únicas criaturas del océano que producen huevos bastante desconcertantes. En 2021, los visitantes de la playa de Mar de Plata en Argentina fueron recibidos por el siniestro sitio de miles de extraños orbes blandos que cubrían la costa. Bueno, no sé ustedes, pero eso se me parece sospechosamente al trabajo de algún amenazador marciano marino. Afortunadamente, resulta que estos son en realidad huevos de un animal terrestre. El adelomelón brasiliana Los huevos de esta especie de caracol de mar tienen una cáscara firme y transparente, llena de un líquido espeso y gelatinoso que ayuda a proteger a los embriones hasta que eclosionan. Pero aparte de eso, los padres de caracoles marinos no hacen mucho para mantener a sus hijos. Después del apareamiento, mamá simplemente liberará sus cápsulas de óvulos. Cada cápsula que puede contener más de una docena de embriones flotará en la superficie del océano antes de eclosionar unas ocho semanas después. Sin embargo, a veces, olas feroces arrojan los huevos fuera del océano hacia la playa, donde las crías no eclosionadas son el refrigerio perfecto para los ostreros americanos, que cenan en este buffet de playa. Aquellos que no son comidos tienen solo un 3% de posibilidades de regresar al mar, y la mayoría se secan en la playa. Para empeorar las cosas, se dice que la deshidratación de los huevos provoca un repugnante olor a podrido. Creo que se podría decir que la vida definitivamente no es un lecho de rosas para estos huevos. Engendro en espiral Resulta que los huevos alienígenas podridos no son lo único a lo que debes prestar atención cuando das un paseo por la playa. Si alguna vez te topas con este oscuro objeto, podrías pensar que acabas de encontrar el sacacorchos de Poseidón. Pero esta sustancia en espiral es en realidad producto de una criatura marina. Los tiburones toro que se encuentran en las cálidas aguas de los océanos Índico y Pacífico son culpables de crear estos fantásticos huevos en espiral. Pero ¿por qué no tienen, ya sabes, forma de huevo? Bueno, después de que mamá tiburón pone su huevo en espiral, lo lleva en la boca. Gracias a su diseño retorcido, el huevo se puede encajar entre rocas en lugares de difícil acceso, evitando que los depredadores se lo coman. Algunos huevos de tiburón toro incluso tienen colgantes largos y rizados que se extienden desde la punta. Por desconcertante que parezca, este fideo de la naturaleza puede adherirse a las algas o al fondo rocoso, anclándolos en su lugar en caso de que falle su cuña entre las rocas. Sin embargo, como hemos visto, a veces estas extrañas características no pueden evitar que los huevos de tiburón toro queden en la playa, empujando sus huevos entre las rocas y esperando lo mejor. Las mamás de tiburón toro realmente son padres mediocres. Huevos etéreos En 2016, un pescador llamado Edward Mortel hizo un extraño descubrimiento en el mar. Había una gran y oscura sombra flotando en la superficie del agua, moviéndose con las olas. ¿Qué podría haber sido? ¿Un tiburón? ¿Una foca? ¿Algún artefacto antiguo? Resulta que la curiosa sombra que vio Mortel era en realidad un velo flotante que contenía huevos de pez ganso. El pez ganso es una criatura marina que se encuentra en las oscuras profundidades de los océanos Ártico, Atlántico, Índico y Pacífico. Por más aterradoras que parezcan estas cosas, compensan con crece su aspecto repugnante a través de esta creación excepcional. Aunque pueda parecer una lámina etérea de plástico de burbujas, este velo de sustancia gelatinosa flotante de 18 metros de largo en realidad alberga un millón de huevos de pez ganso. Está bien, por fascinante que parezca esta cosa, seguramente es arriesgado enviar un millón de tus hijos no eclosionados a la superficie del agua. Después de todo, eso sería un aperitivo angelical para cualquier depredador. Afortunadamente para las crías, el velo está hecho de un material gelatinoso tóxico, lo que disuade a los cazadores de morderlo. Así vemos que las mamás de pez ganso se aseguran de que sus bebés estén cubiertos con plástico de burbujas para estar extra protegidos. Super moteados Volando muy por encima de los velos del pez ganso, es posible que veas un arao común, una ave marina distribuida por los océanos Atlántico, Norte y Pacífico. Durante la temporada de reproducción, estas aves blancas y negras ponen huevos en acantilados rocosos que sobresalen del mar. Si esto no suena lo suficientemente temerario, estas intrépidas aves ni siquiera crean un nido para sus huevos. En lugar de eso, simplemente los dejan descansar en una posición peligrosa, a varios cientos de metros sobre las olas. Sin embargo, estas brillantes aves tienen un fantástico truco en sus alas para ayudar a sus crías. Los araos comunes no ponen huevos ovulares comunes. En cambio, son piriformes, lo que significa que apuntan en un extremo como una pera. A diferencia de los huevos normales, los piriformes son más estables en superficies inseguras, lo que los hace mucho menos propensos a estrellarse en el mar. Pero esa no es la única característica fascinante de este huevo. Es posible que hayas notado que los huevos de arao comunes vienen en una variedad de bonitos patrones y colores. Pero esto no es solo para ser bonitos. Ellos se reproducen en colonias en altas concentraciones, con 20 parejas por 0.1 metro cuadrado. Debido a la densidad de huevos en un espacio tan pequeño, la tarea de los padres de encontrar su propio huevo es similar a un rompecabezas de nivel imposible. ¿Dónde está Waldo? Afortunadamente pueden encontrar su huevo observando su patrón y color, asegurándose de que no se produzcan siestas accidentales. Vaya, a pesar de su nombre, esta ave no tiene nada de común. Mamá masiva Para los humanos, llevar a término un bebé de 3.2 kilos promedio tiene que ser una de las experiencias más agotadoras que jamás haya existido. Y eso es antes de sacarlo. Pero por muy agonizante que parezca, palidece en comparación con lo que pasa en las mamás o carito kiwi. Normalmente estas aves no voladoras que se encuentran en Nueva Zelanda ponen un huevo que pesa casi 0.45 kilos, aproximadamente lo mismo que un balón de fútbol. Pero las hembras de kiwi o carito solo pesan alrededor de 1.8 kilos, lo que significa que los huevos pesan más de un asombroso 20% de su masa corporal. Proporcionalmente, eso la convierte en la más grande de todas las aves. El enorme huevo engorda tanto a las hembras preñadas que sus abultados vientres pueden arrastrarse por el suelo. Para tener una idea de cuán grandiosa es esta hazaña, las avestruces ponen huevos que pesan alrededor de 1.4 kilos. Pero estas grandes aves pesan alrededor de 100 kilos, lo que significa que el huevo ocupa poco más del 1% de la masa de la madre. Afortunadamente para las desafiantes mamás kiwis la lucha es por una buena causa. El huevo gigante significa que los polluelos de kiwi tienen más espacio para desarrollarse completamente, por lo que cuando nacen están listos para correr casi de inmediato. Y es mejor, porque las mamás kiwis no brindan protección ni alimento a sus polluelos. Lógicamente un polluelo pequeño, débil y no volador no duraría mucho en la naturaleza si no pudiera moverse, por lo que es vital que cuando estos polluelos nazcan estén listos para correr. ¡Corre amiguito! O debería decir, ¡amigo! Huevos negros En las profundidades de Indonesia existe una criatura completamente negra, desde sus plumas, sus órganos y hasta sus huesos. Quizás pienses que estoy describiendo una especie de bestia mitológica, pero estas son de hecho las características de la Yamsemani, una rara raza de pollo negro azabache. Puede parecer que estos tipos han sido bañados de la cabeza a la cola en pintura oscura, pero la razón de su color en realidad se debe a la fibromelanosis. Esta condición genética provoca una producción excesiva de melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello, los ojos y casi todo en el cuerpo. Como resultado, esto convierte en negro todo lo asociado con la Yamsemani. Bueno, no todo. Verás por sorprendente que parezca, los huevos de estas aves son de color crema. Muchas personas suelen suponer que estos pájaros negros producen huevos oscuros. A pesar de su aspecto, los huevos de Yamsemani se venden por un precio elevado. Los huevos fértiles pueden costar 160 dólares la docena, lo que los hace casi 40 veces más caros que los huevos de gallina promedio. Entonces, ¿por qué el precio tan elevado? Bueno, los Yamsemani son una raza rara de aves, de la que solo existen alrededor de 3.500 en todo el mundo. Ha aumentado el valor de las gallinas y sus huevos. Y aunque el Yamsemani no pone huevos negros, existe otra ave que sí lo hace. Los emúes, las aves no voladoras de 1.8 metros de altura conocidas mejor por sus hilarantes travesuras virales, producen huevos enormes de 13 centímetros de largo que lucen oscuros con un ligero tinte verde. Entonces, ¿por qué ese extraño color? Después de todo, no comparten la misma pigmentación negra a sabache de ayansemani. Bueno, el curioso color de sus huevos en realidad tiene como objetivo beneficiar su unidad. Los huevos de color verde oscuro se camuflan con el follaje verde oscuro en el que se ponen, manteniendo a sus crías no eclosionadas fuera de las fauces de cualquier depredador. De acuerdo, está bastante claro que la diferencia entre estos dos pájaros es del blanco al negro. Caracoles extremos De lo oscuro a lo brillante, este próximo lote de huevos de animales seguramente te fatigará la vista. Presentamos el caracol manzana, una especie de caracol de agua dulce originaria de América del Sur. Aunque los caracoles en sí no lucen demasiado apetitosos, no se puede decir lo mismo de sus huevos. A primera vista parecen una especie de frambuesa súper suculenta que crece en posiciones súper extrañas. Pero en realidad son crías de huevos de caracol manzana. No es algo en lo que quieras equivocarte. Pero, ¿por qué los caracoles manzana pondrían huevos tan obvios en lugares de fácil acceso, como tallos de planta, hojas y costas enteras, de estanques cercanos? Bueno, a diferencia de mí, los depredadores de los huevos del caracol manzana interpretan el brillante color frambuesa como una advertencia. ¿Advertencia de qué exactamente? Resulta que estos caracoles tienen un truco siniestro en su caparazón para garantizar que los depredadores no se coman a sus crías. Junto a los embriones, cada óvulo lleva una neurotoxina única conocida como perivitelina 2 o PV2, una toxina letal para los roedores y que tampoco es buena para los humanos. Así que sí, probablemente sea mejor volver a revisar tus frambuesas la próxima vez que veas algunas al aire libre. Haz una triple verificación. Sapos tóxicos Cualquiera que esté familiarizado con los sapos de caña sabe que estos no son animales con los que quieras familiarizarte demasiado. Las secreciones de las glándulas cutáneas de estos horribles anfibios contienen bufotoxina, un compuesto tóxico que es tan potente que en la dosis adecuada puede matar a los animales que intentan alimentarse con estas criaturas. Pero estos sapos no solo son venenosos cuando son adultos, son tóxicos como sapos, renacuajos, eh, sí, incluso como huevos. Espera, ¿no se parecen a ningún huevo de animal anfibio que haya visto antes? Bueno, las hembras de esta especie depositarán hasta 35.000 de estos terrores tóxicos en cadenas viscosas, fibrosas y gelatinosas dos veces al año. La forma de estas cadenas de huevos les permite envolverse alrededor de la vegetación en el agua, anclándolas en su lugar. Pero estas hebras son tan largas que a menudo se enredan, creando enormes grupos de hebras de huevo que parecen los peores fideos que existen. Luego, las mamás dejan que las larguiruchas crías se desarrollen en cuerpos de agua estáticos, lo que no es una buena noticia para la vida marina circundante. Quiero decir, ¿te gustaría encontrarte de repente con cadenas interminables de estas cuentas terroristas tóxicas? Pero no son solo los animales acuáticos los que tienen que estar atentos a los efectos nocivos de estos misteriosos huevos. Incluso nosotros, los humanos, no somos inmunes a sus formas tóxicas. Bueno, aquellos de nosotros lo suficientemente tontos como para intentar comer misteriosos hilos de huevos que encuentran en la naturaleza, por supuesto. Engendro esponjoso Al igual que sus espeluznantes primos, los sapos de caña, las salamandras manchadas que se encuentran en los Estados Unidos encierran sus crías en una capa gelatinosa pegajosa. Pero en lugar de largas y delgadas cuerdas de huevos, las salamandras producen algo que hay que verlo para creerlo. Ponen estas masas en forma de riñón, cada una de las cuales contiene hasta 250 huevos individuales. Parece un grupo normal de engendros de rana, ¿no? Pero esto se vuelve mucho más extraño. Las algas presentes en los estanques en los que se depositan comienzan a crecer dentro de los espacios de los huevos, elevando el contenido de oxígeno de las cápsulas de los huevos y eliminando los productos de desecho. A su vez, los desechos de amoníaco de los embriones crean un ambiente rico en nitrógeno que estimula el metabolismo de las algas. La extraña relación simbiótica entre el huevo y las algas es tan profunda que los científicos descubrieron recientemente que las algas incluso viven dentro de las mismas células de los embriones de salamandra. Esta relación no solo ayuda a que los embriones de salamandra crezcan, sino que también hace que los huevos dentro de la masa se vuelvan de color verde brillante. Entonces, si te topas con un pantano lleno de estas extrañas manchas de color verde brillante, ten la seguridad de que estás viendo engendros de salamandra. No es vida extraterrestre. Huevos emojis Hablando de extraterrestres, eso nos lleva muy bien a la chincha apestosa marrón marmolada. Estos insectos de color marrón oscuro que se encuentran en Asia, Europa y América pueden no parecer demasiado locos cuando sean adultos, pero no se puede decir lo mismo de su espeluznante ni dada. Ponen hasta 28 huevos, generalmente en la parte inferior de las hojas, donde están protegidos de las miradas indiscretas de los depredadores que se encuentran arriba. Al principio estos huevos circulares de color verde claro parecen mini perlas, pero a medida que se desarrollan los huevos se vuelven transparentes. Luego, alrededor del día 5 las larvas están listas para salir de los huevos, lo que desencadena esta imagen que siempre quedará grabada en mis pesadillas. Nunca podré volver a ver igual ese emoji de la sonrisa. Afortunadamente, los ojos rojos sangre y la fría sonrisa negra no son la cara real de las chinches apestosas. Los dos puntos rojos sí son sus ojos, pero las fauzas negras son el cortador de huevos de las chinches, que las larvas usan para salir del huevo. Al final, estos bestiales bichos escapan de su cáscara normalmente todos al mismo tiempo, así que emergen todos a la vez. No es exactamente una escena reconfortante. Cualquier cosa es mejor que mirar todas esas caras de huevos malvados. Pitón preñada Ya sea por su insaciable apetito por los animales grandes o por sus temibles 4.6 metros de largo, las pitones de roca centroafricanas no son criaturas con las que querrás toparte. Pero eso es exactamente lo que le sucedió a los habitantes de una aldea nigeriana en 2016. Pero esta no era una serpiente normal. Esta bestia estaba abultada a los lados. Tanto es así que los aldeanos creyeron que se había comido un ternero o a una persona. Preocupados, decidieron que tenían que averiguarlo ellos mismos. Pero cuando abrieron el vientre de la bestia, descubrieron algo mucho más inquietante. Lo que vieron fueron docenas de bolas pegajosas, venosas y parecidas a extraterrestres que prácticamente se derramaban de la enorme serpiente. Resulta que el tamaño de la serpiente no se debía a una comida masiva. En realidad, simplemente estaba preñada y repleta de óvulos. Esta mega madre puede poner hasta 100 huevos, cada uno de los cuales mide alrededor de 7.6 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Sí, como se ve en las imágenes, los huevos se almacenan en tres filas. Probablemente ocuparían casi 3 metros de todo el cuerpo de la madre. Dado que las hembras generalmente alcanzan alrededor de 4.6 metros de largo, eso significaría que alrededor de 2 tercios del cuerpo de esta serpiente estaba lleno de esos espeluznantes huevos. ¿Mejor ella que yo? Ahora, la mayoría de los tipos de huevos de serpiente no han evolucionado para necesitar incubación o crianza, como cuando una gallina se sienta encima de sus huevos para mantenerlos calientes. Esto significa que las cáscaras de los huevos de serpiente son relativamente blandas, por lo que una anidada de huevos se aplastaría formando una pila si se ponen todos en el mismo lugar. Esto es muy interesante de ver, pero los lugareños en Nigeria tenían otros planes. Decidieron cosechar y comer las bolas viscosas que se consideran un manjar poco común en la región. Bueno, ese es un plato que jamás probaré. Mala cría Alrededor del 70% de todas las especies de serpientes ponen huevos, pero pocas son más peculiares que la cobra indochina. Una serpiente encontrada en el sudeste asiático. La hembra de esta especie pone alrededor de 16 huevos ovulares, de solo unos pocos centímetros de largo que eclosionan después de aproximadamente dos meses. Parecen bastante normales, pero la maravilla que rodea a esta cosa llega el día de la eclosión. Desafortunadamente para las serpientes, sus madres no se quedan para la ocasión especial. De hecho, las crías de cobra indochina son completamente independientes tan pronto como nacen. Parece bastante probable que un depredador se los comiera, ¿verdad? Pero afortunadamente las crías lo tienen cubierto. Tan pronto como nacen, estos bebés pueden levantarse de inmediato. Este movimiento aumenta su tamaño, advirtiendo a los depredadores que retrocedan. Si eso no fuera lo suficientemente intimidante, estos atrevidos bebés también vienen armados con un suministro tóxico de veneno completamente desarrollado que se almacena a través de un pequeño agujero en sus colmillos inferiores. Cualquiera que sea atrapado por una cría puede experimentar un dolor punzante, ardor y necrosis alrededor de la herida. De hecho, la picadura puede provocar parálisis e incluso puede ser letal para los humanos adultos. Es muy seguro que estas serpientes están perfectamente preparadas para la vida después de la eclosión. Terror hexagonal Con su pico penetrante, apéndices delgados y su espeluznante cresta en forma de diente, las chinches de la rueda son insectos que parecen haber salido arrastrándose desde los oscuros abismos del infierno. Pero por muy escalofriantes que parezcan cuando son adultos, no son nada comparados con sus propios huevos. Estos bichos que se encuentran en los Estados Unidos ponen entre 40 y 200 pegajosos huevos cilíndricos de color marrón, cada uno de alrededor de 0.3 centímetros de largo en ramitas. En la punta de cada huevo hay un borde color canela y dentro de él un pequeño agujero con flecos. Individualmente, estos huevos parecen regaliz. No está tan mal, ¿verdad? Sin embargo, la mamá chinche de la rueda pone sus huevos en grupos hexagonales agrupados, creando esta desagradable imagen que seguramente provocará horror en quienes padecen tripofobia. Por favor, dime que esa no es la versión infernal del panal. El racimo está cubierto de una secreción adhesiva, y su fuerte forma hexagonal significa que este racimo puede soportar incluso las peores condiciones climáticas. Pero los errores estéticos no terminan ahí. Después de aproximadamente tres meses, las siniestras ninfas del insecto rueda naranja salen de la pequeña abertura del huevo. Pero las ninfas recién nacidas que emergen tienen más del doble de longitud que la cáscara del huevo, por lo que han sido comprimidas en este pequeño espacio, desarrollándose lentamente, hasta que la presión de sus cuerpos en crecimiento literalmente las obliga a salir de la abertura. Como el propio grano de Satanás. Iba a hacer un juego de palabras con huevos aquí, pero perdí el apetito. Bah, lo logramos. ¿Cuál de estos huevos únicos te sorprendió más? ¿Has visto alguno de ellos con tus propios ojos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias!